Con este ritual, aquí en el foro ya nos sentimos llenos de energía y con ganas de apretar el botón rojo y gritar, ¡Descúbremela! Ya tenemos a nuestras parejas, Capi Jimena, Sergio Cristal, Ricardo y Pato, ¿quién ganará en esta ocasión? Déjense de estar peleando, por favor. A ver, Cristal, ¿quién va a empezar? Capi, ¿vas a empezar tú? Claro que sí, maestro Quique. Ya lo sabes que cuando toques el botón y grites, ¡Descúbremela! ¡Ah, rápido ya! Y tenemos... Quítate de ahí. ¿Qué es lo que tenemos? Va a aparecer aquí, en cualquier momento. ¡Ah! 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 ¡Es un bambillo! ¡Recibo! ¿Qué? ¡Ah! ¡Electricidad, cable! ¡Recibo! ¡Sí! ¡Apagador! ¡Cable! ¡No sea el objeto! ¡Apagador! ¡Evison! 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 Teníamos un bambillo, un foco, y el foco lo prendes y te da luz para que funcione, necesitas electricidad. Sí. Y la electricidad te lleva al recibo porque el foco genera luz. Llega al niyuyo. Me parece bien. ¿Cuál recibo? Un cable, un cable transmite la electricidad al foco para que prende. Pero llega la electricidad para que conectes el bambillo. A mí me parece bien. Por el apagador. Por el apagador. Por el apagador. Por el apagador. Elia también. Se apaga. Y Exizor. 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 Aparte está otro fuera de tiempo, así que esta no la vamos a valer. Tenemos cinco, muy buenas. Cinco, Capi y Jimena. Ahora van. ¿Quién va a ir, Pato? Adelante. No, no van ellos. Ahí está tu orden. Sergio y Cristal. Todo apuntas. Sergio y Cristal. Tienen que superar cinco. Por eso lo escribí yo. Sergio, Sepúlveda, cuando tú estés listo, grita, descúbremela. Mazofilaxia. Descúbremela. Échale. De los tijeras. Tijeras. Mínimo. Perro. Dios. ¿Qué? Este. Astuto. ¿Qué más? Astuto. 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 Saturno. Milagro. Quedan cuatro segundos. Tres. Chloe. Dos. Uno. Lesbiana. Tiempo. Lesbiana, ¿es en serio? No, 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 no. No. Cristal. No, 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 no. Queremos una explicación de lo que acabas de borrar aquí. No, ya, déjalo. No, no, no. Eliminada. No lo vamos a decir. No vamos a decir eso. Tu mente divagó. No, no, nada. Tu mente divagó. Cuéntame. Cuéntame. ¿Está ahí? No sabemos qué pasó por la mente de Cristal, pero vamos. Me desvino. Yo no dije esa palabra. Me quedó claro. Me quedó claro. Sergio no fue partícito. Vamos a empezar. Continuemos. Teníamos unas tijeras. Para cortar el pelo. Para cortar el pelo. Capi, ya, Capi, por favor, contrólate. Puede ser de metal. Sí. Para un corte. Y un afilador. Para tijeras. Muy bien. ¿Qué te crees? Aquí dice Chloe. Chloe. Chloe, ¿lo puedo explicar? A ver. Aunque no me la valgas. Cuando tú quieres jugar, pregúntale a Chloe. Le metes unas tijeras en un libro, lo amarras. Y si es a la derecha, es no. Y a la izquierda, sí. No, 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 no. ¿Puedes así? Está muy interesante la explicación. ¿Tienes unas tijeras? Me gusta, me gusta. Es algo paranormal. Pero no vale. Ay. Yo te lo he visto. Es muy arriesgada. Patricio. Borraste una muy buena. ¿Eso hubiera valido? Esa valía doble. Quizá, Capi, quizá con esa ganada. No viralizamos. Quizá con esa ganada. Ricardo Cazares, ¿estás listo? Dale, dale, dale. Patricio Borghetti, haz tu señal. ¡Descúbremela! ¡Descúbremela! 15 segundos, 14 para el pizarrón. Tenemos un pizarrón aquí. Todo lo que tenga que ver con un pizarrón. ¡No, Rayna! Mira, cámbelo, cámbelo. Está bien, no va a perder tiempo. ¡La que vamos a ver! Cero puntos. Ok. Primero aquí dice... Gis. Sí. Tenemos gis. Escuela. Muy levemente. Pizarrón, se utiliza en una escuela. Maestro. Maestro. Un maestro utiliza el pizarrón. Escuela dos veces. Escuela otra vez. Es que hay diferentes tipos de escuelas. No, muchachos. Y borrador. Y borrador para otro. ¿Qué creen? Era una pública y privada. Cuatro ramas. Eran las dos. Esto significa que los ganadores son... ¡Campi! ¡Y Gimela! ¡Lo lograron! ¡Descúbremela! Nunca se les había hecho, ¿verdad, muchachos? ¡Eso! Ya lo lograron. Son los campeones de Descúbremela. Y aquí, continuamos con más en... ¡Venga, la alegría! ¡Venga, la alegría! ¡Venga! Gracias por ver el video.